Hoy os saludamos desde el Parque Natural de la Sierra de Francia en Salamanca. Pablo es periodista y viajero. Lleva cuatro años al frente del blog Viaje con Pablo. La gente te agradece que le hayas recomendado un restaurante, que le hayas guiado muy bien por una ruta de senderismo que a lo mejor era complicada y no se hubiera atrevido a hacerla. Porque él además de viajar a su aire, cuenta cómo lo hace. No se puede venir hacia Rodrigo y no probar los huevos pintos con farinantes. Tú tienes un poco que reflejar lo que tú has vivido, tanto positivo como negativo. Y es lo que le va a ayudar a otro viajero a configurar su viaje. Como él son ya muchos los travel bloggers de Castilla y León, esta es la web de su asociación. Aquí encontramos los perfiles de cada uno de ellos. Y es que nuestra comunidad esconde innumerables bellezas. Tenemos el Camino de Santiago, que pasa por tres provincias desde a oeste. Tenemos Atapuerca, Médulas. Con Miguel viajamos a través del viaje de Sofi, una web que en los últimos meses ha superado el medio millón de visitantes. Damos mucho valor en Castilla y León a lo de fuera. Nos sorprendemos mucho cuando vemos un castillo, a lo mejor una serie como Juego de Tronos, y realmente en Valladolid hay 23 castillos visitables. Así que si no saben qué hacer este puente, solo tienen que navegar por su web y emprender el viaje.